En este lugar ha sido atacado un indigente de 41 años que está muy grave tras tragar pintura de unos botes que le tiraron un grupo de jóvenes. Los hechos ocurrieron sobre las 4 y media de esta madrugada. El indigente estaba durmiendo y 4 o 5 jóvenes se le acercaron, le insultaron, le escupieron y le arrojaron el contenido de hasta 3 botes de pintura. La agresión se produjo en la plaza de España, donde están acampados miembros del movimiento 15M. Una mujer que forma parte del grupo de acampados vio la agresión y alertó a la policía. Miembros de este movimiento negaban hoy cualquier vinculación de los agresores con el 15M. Esto viene de unas organizaciones, puede ser de nazis, etc., que son los únicos que llevan esta mentalidad, que no es otra. Y se arriman al 15M para involucrar al 15M como si fuera realmente el 15M, no tiene que ver nada con todo esto. Son una gente que se arriman aquí para desprestigiar a este movimiento. El indigente de nacionalidad alemana tragó y respiró pintura y ha sido trasladado en estado muy grave al hospital.